La venezolana es altamente sensual y coqueta. Dayana Garros le dio vida a Coronela. Ambar Maldonado en la telenovela El Señor de los Cielos, una de las telenovelas de mayor éxito de la cadena Telemundo. A partir de este personaje la venezolana ganó mucha notoriedad. En el pasado ella también participó en proyectos televisivos como, Eva la trailera, El rostro de la venganza y Gata salvaje, ahora, Garros ha dado la nota por el viquinazo que realizó en Instagram, y junto a la estampa escribió, luciendo sensacional. Gracias a arroba marina barra baja swingwear. Su sensacional figura ya ha robado las miradas de muchos en el pasado, sobre todo en la pasada alfombra roja de los Latin American Music Awards, en donde lució un vestido que dejó poco a la imaginación, ya que lo portó sin ropa interior. Dayana Garros la venezolana conversó con la prensa en dicha gala y habló de las grabaciones de la nueva temporada de El Señor de los Cielos, sin embargo no brindó mayor información sobre los personajes que regresarán a la historia. Dayana Garros también fue cuestionada sobre el regreso de Rafael Amaya, el Señor de los Cielos, sin embargo sobre él dijo no saber mayor cosa. Punto. Recalcó que él tuvo el mismo problema de salud que ella, por la picada de murciélagos, las cuales fueron provocadas durante las grabaciones de la telenovela. ¡Suscríbete al canal!